bienvenidos a este nuevo vídeo mi gente vamos a iniciar con un tema delicado un serio un tema que tiene a la república dominicana en medio del coronavirus muy preocupada porque porque vemos que hay un misterio en este caso tan delicado que ha pasado muchísimas veces anteriormente y no sea y no se resuelve nada estos casos como el de carla maciel y maría niña al sol de hoy no aparece ni viva ni muerta lamentablemente sin embargo en nuestro país las cosas están o han estado muy oculta en el caso vamos a irnos un poco para atrás en el caso de carla maciel esta niña quién fue supuestamente para atrás bueno para tratar los órganos es un poco fuerte decir esa palabra una niña imagínese como hasta yo me quedo como mudo al decir esas palabras pero en nuestro país eso siempre ha sonado sin embargo vimos en el caso de carla maciel como no se hizo justicia y ustedes me dirán sí pero hay preso sí pero los autores intelectuales no están presos sin embargo en este nivel de justicia en el que estamos actualmente ya no está el pld no ya no está ya no está el títere es procurador y el ángel rodríguez un hombre inútil completamente ineficaz inecto o sea un cero de izquierda ahora tenemos a una mujer responsable una mujer seria capaz de resolver cualquier tipo de problema tenemos una fiscalía sólida con nuevos procuradores listo para accionar por el pueblo dominicano entonces vamos a ver qué dice esta fundación que está encargada de velar por la niñez de nuestro país una fundación que tiene la obligación de cuidar la niñez y cuando pasen situaciones como estas defender la niñez esperemos que nunca más pasen obviamente porque es algo totalmente fuerte eso y desagradable lo que está pasando en el caso de lismarilla miren aquí tenemos esta información recuerde suscribirse a este canal miren aquí estamos con ciencia política puntocom ahí ustedes pueden ir a corroborar esta información fundación camino por ti advierte menor lismaría pudo haber sido víctima de trata de órganos y lo hay muy claro es una teoría es algo porque es una teoría porque aún no se ha investigado pero porque no se ha investigado se la pregunta aquí esta fundación está haciendo un llamado en lo siguiente la fundación de protección a la niñez camino por ti presentó hoy una solicitud de diligencia ante la procuraduría general de la república y la fiscalía de niños y niñas adolescentes en la que pide considerar que la menor lismaría pudo haber sido víctima de trata de órganos escuchen esto esto solamente es un misterio siempre en nuestro país la trata de órganos pero eso es más eso es más real que la misma vida recientemente recientemente concluyó la la búsqueda del cuerpo de la menor lismaría sánchez sin ser encontrado o sea fue mentira lo que dijo el tal panadero no fue verdad sin embargo aquí está esta información en este sentido la solicitud expresa por experiencia pasada tememos que la menor pudo haber sido víctima de trata de órganos es decir la historia contada por el presunto victimario si bien puede ser cierta creemos que puede ser más que una táctica de solución de la justicia o sea ahí se están manejando cosas que están manejando cosas situaciones no quieren que se llegue a la raíz del problema con el caso de cala maciel discúlpenme que yo tome el otro caso de referencia pero es un caso de una menor igual una niña en la misma situación aparentemente aunque tú me entiendes este es de 2020 pero bueno seguimos en este sentido rafael valentín director ejecutivo de la fundación solicitó que se iniciarán nuevas investigaciones con base en esta nueva teoría del caso asimismo indicó que es preciso apoderar a la fiscalía de menores y hacer un análisis forense del celular de alias el panadero a los fines de verificar cuáles fueron las más recientes llamadas realizadas por este es un cosa miren esta fundación está este director ejecutivo de la fundación camino por ti está diciendo algo tan tan serio y con mucho sentido porque no se investiga el celular por bueno podríamos decir por qué no se investigó de principio bueno ok pero por qué no se investiga ahora dónde está ese celular también tiene sin embargo dice lo siguiente entendemos pertinente que de manera urgente debe comenzarse una análisis forense de celular de sterling con el objetivo de poder determinar su red interpersonal con las llamadas de antes durante y después de que la menor fue desaparecida y presuntamente asesinada se podría esclarecer si este sujeto hace parte así sea en su en su eslabón más bajo de una red de tráfico de órganos precisa la solicitud en el documento entregado por la organización sin fines de lucro solicita que se llegue a la resolución de este caso aunando todos los esfuerzos que fueran necesarios de manera que su familia y la sociedad pueda saber exactamente qué pasó con la niña así como que él que él o los culpables sean condenados además de presentar la solicitud y lanzar la voz de alerta la fundación puso a disposición su cuerpo legal de manera totalmente altruista a los fines de esclarecer las causales de este caso y se puedan establecer las sanciones penales a las que haya lugar o en eso finalmente en la instancia se asevera que como sociedad y como estado le hemos fallado a nuestra niñez pero ya es hora de crear los los precedentes de ejecución de acciones contundentes que hagan que sus derechos se respeten por fin vemos aquí una fundación verdaderamente como le digo por la niñez por el pueblo dominicano ustedes saben nosotros somos un 80% pobre y que cuando pasa algún problemito o algo hay una fundación que ayude como camino por ti y en este caso ahora que necesitamos ayuda urgente por qué nos ha dicho eso que se investigue celular lo que pasa es que no todo el mundo quiere que este caso se resuelva ustedes saben esto pasa más a menudo de lo que usted y yo pensamos sin embargo Liz María aún al caso de hoy miren esto caso de la niña Liz María se complica para los investigadores aquí vemos como de que se complica porque si fuera si fuera miren eso hubiera sido fácil si hubiera sido un asesinato así la violación esto estuviera resuelto ya el golpecito hubiera aparecido etc pero por qué según los investigadores se complica hay que tener caso porque cuando se topan con esa élite que supuestamente se maneja a nivel mundial eso es transnacional eso de los órganos trata de órganos hay que cuidar mucho a los niños por qué porque porque miren que es lo que pasa cuando los bueno la élite si porque son élite no son los pelapapas lo que andan sacando órganos eso no lo que o algo que se le ponen esos órganos no son personas de élite esperemos yo como he platicado de repente yo espero aún tengo la confianza usted me dirá que soy iluso pero no importa yo tengo la confianza de que esta niña fue sacada del país o está por ahí viva por qué por qué la esperanza porque no quiero pensar que esté muerta esta niña pero se tiene que investigar así como lo dice la fundación camino por ti se tiene que investigar el celular y todo eso sin embargo yo creo y entiendo que esta niña tiene que estar viva porque es una desgracia es muy doloroso pensar que esta niña fue haya sido por trata de órganos o algo parecido o sea esa idea no yo no quiero aceptar esa idea una niña apenas comenzando la vida y que vengan a hacerles no yo creo que esta niña tiene que estar viva porque dios tiene que cuidar a estos angelitos que lleno de inocencia confían aún en los desconocidos como en ese delincuente que está preso y yo espero que a este delincuentico a este se le dé su bienvenida y se trate y que haya una estadía en la cárcel al tal panadero Sterling al panadero se le dé su recibida y yo espero verdaderamente que pague en vida si es verdad que este desarmado hizo eso aunque créanme que eso no tiene mucho sentido lo que dice el panadero a que fue y la tiró no eso no eso no no corresponde a eso aunque ustedes vieran que sacó en un saco todo eso o sea todo puede ser una distracción todo fue a lo mejor planeado como ustedes no se imaginan usted me entiende eso pudo pasar en nuestro país sin embargo esta fundación se pone a la disposición de la familia de esta menor que yo espero que muy pronto se cierre este caso y que se proteja la niñez en nuestro país y que este tipo de casos si se tienen que llevar hasta las últimas consecuencias porque porque ya no aguantamos más de abuso y sobre todo a los niños también los más débiles los más desamparados los de abajo pero bueno muchísimas gracias mi gente por este punto del vídeo suscríbase a este canal de la de su comentario activa la campanita comparte este vídeo unas a miembros de este canal nos vemos en los siguientes vídeos